Hoy, a mí me encanta el miércoles porque ustedes saben que soy 80% feminista, 20% de todos. Hoy está aquí con nosotros mi prima Josauri García y vamos a hablar de cosas muy chulas relativo a lo que ella se desenvuelve y es una rama que todos deberíamos estar a la vanguardia con estos contenidos en las redes sociales. Buenas tardes Josauri, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios y darles pues las gracias a ustedes por la sintonía. Hoy le tengo un tema muy interesante, vamos a hablar de emprendimiento. Así que usted que tiene un hijo vago en su casa que ya no encuentra qué hacer con él, usted que está cansado de trabajar todos los días para estar nada más cansado y pagando deuda, venga, tome, anote Néstor Flow, anota. Vamos a hablar de ideas. ¿Ya Néstor ha emprendido mi amor? Sí, pero esas son ideas que le pueden funcionar, el plurie emprendimiento. ¿Emprendido o emprendido? Bueno, pues vamos a hablar de ideas. Un extra no cae mal. Claro que no. Los huevos no se pueden tener todos en la misma canasta. Hay que aprender eso. Entonces, ideas de negocio que se pueden emprender sin dinero. Lo primero es que emprender no es para todo el mundo. Hay que tener un espíritu emprendedor y generalmente es bueno que sea en algo que te apasione. ¿Por qué? Porque el camino del emprendimiento es difícil, muchas contratiempos, muchas contrariedades. Entonces, tiene que ser algo que te gusta para que tú puedas permanecer. Así que vamos a ver. Tenemos ahí las primeras imágenes de qué es emprender sin dinero. Vamos a ver la primera opción de negocio, de esas ideas de negocio que usted no necesita capital, no necesita mucho dinero. Y la primera es comprar al por mayor y vender al por menor. Ahora hay mucha gente, ah, sí, descubriste la fórmula del agua tibia. Pero realmente, en este tiempo que usted tiene acceso a redes sociales, que usted se va a una aplicación en Android y craquea y le rompe la clave del Wi-Fi al vecino, usted puede poner una tienda online. Usted puede vender desde maquillaje, celulares, ropa, artículos para el hogar. Todo a lo que usted lo consiga con buen precio al por mayor y lo puede vender al por menor. Hay plataformas como Wish, Alibaba y muchísimas cosas más que tienen mercancía que usted puede comprar a muy buen precio y revender sin necesidad de pagar empleados, local, teléfono, impuesto y muchísimas cosas más. Otra de las ideas que tenemos por ahí para emprender sin dinero es crear un blog o una página web. Si tú eres experto en algo, si tienes afición por las noticias, si eres experto en electrónica o simplemente quieres poner una revista online, es una excelente opción. Tanto para monetizar con lo que es la plataforma de Google AdSense, como para cobrar por vender los anuncios de tu blog. Esto te da la facilidad de que es algo que puedes emprender mientras tienes un trabajo fijo, como una segunda opción y como decía Néstor, como un extra. Hasta que de por sí vaya avanzando y ya te sea rentable y ya uno compara y dice, bueno, me estoy ganando casi lo mismo, pues me cambio entonces de emprendimiento o dejo mi trabajo. La siguiente opción que tenemos por aquí para emprender sin dinero, emprender sin capital es la consultoría. Usted que es contable, es experto en una área, es abogado, es maestro, usted puede sacarle partido a eso enseñando lo que usted sabe, asesorando a otro conforme a lo que usted conoce. Un caso que se da muy común, que tengo muchas asesorías de ese sentido, son las personas que son contables. Usted puede trabajar por igualas o asesorar a las personas en esa materia, desde pequeños empresarios, emprendedores y compañías grandes con su conocimiento y cobrar ya sea por la asesoría, por una cita o por un trabajo o un proyecto determinado. La siguiente opción con la que vamos a continuar para aquellos que quieren emprender sin dinero, esta se puso muy de moda hace un tiempo. Ya cualquiera se engaixa entrenador personal, ¿por qué? Porque la mayoría de los cursos están online. Les recomiendo que estudie para que se diferencie de los demás. Por eso es una excelente opción y es algo que usted puede emprender sin dinero simplemente pues dándose a conocer y diciéndole a las personas que su servicio está disponible. La siguiente opción también para emprender sin dinero, sáquenle jugo al inglés, al francés, al alemán. Aquellos que ya tienen el conocimiento de un idioma, están los servicios de traducción, desde traducir documentos, traducir libros también. También usted puede aprovechar ahora la plataforma de YouTube y usted puede hacer un canal que sea explicando, por ejemplo, la gramática del inglés para muchas personas y ganar dinero por las reproducciones y los anuncios que usted pueda poner dentro de esa plataforma, entre muchas opciones más a las que usted le puede sacar partidos con el conocimiento de un segundo idioma. La siguiente opción de las cosas o de las opciones que se pueden emprender sin dinero, esta la he movido mucho, que es la de los accesorios. Si usted sabe hacer accesorios, si usted tiene una habilidad, sáquele partido, haga su plataforma online, empiece a agregar la voz con otras personas, empiece a hacer colaboraciones con influencers de verdad, gracias, vaya, y sáquele partido a eso que usted lo puede hacer mientras todavía tiene su trabajo para hacer entonces una segunda opción o tener otra entrada extra de dinero. Otro emprendimiento que no necesita capital es vender artículos usados. Ya no hay que tener un local para usted poner una venta de garage o una compra y venta. Yo he creado plataformas para personas que eso es lo que hacen. Ellos te compran el artículo a ti en buenas condiciones y lo venden más para adelante. Y eso es lo que ellos hacen y le va súper bien. Y eso aplica para celulares, electrodomésticos. He visto personas que lo hacen incluso para real estate, para edificios, casas y apartamentos. Entonces es una buena opción. ¿Qué es lo único que usted necesita? Wi-Fi y ciertas habilidades básicas en redes sociales para poder empezar a vender online artículos usados. Que como le dije, puede ir desde maquillaje en este caso, no, porque no está usado, vaya. Desde vehículos hasta celulares, porque imagínate, maquillaje usado. Excelente. La siguiente opción es la planificación de eventos. Lo chulo de esta opción es si te gustan las fiestas, si tienes cierto gusto para este tipo de cosas, tú lo único que necesitas es alguien que ya rente los equipos que tú vas a utilizar y que te dé buen precio. Y no necesitas literalmente tener tú el inventario para poder dar el servicio, sino que tú subcontratas desde el sonido, la animación, todo lo que tiene que ver con el montaje. Y vendes con los contratos que hagas ya montados y puedes hacer tu propia publicidad en las redes. Exacto. Tú te vendes como wedding planner, en este caso event planner. La mayoría de esos cursos también aparecen online, tanto gratuitos como certificaciones pagadas. Y tú simplemente te encargas del montaje de la organización del evento y cobrarle a las personas el total. Le pagas a tus distribuidores y todos son felices. Y para eso tú lo único que necesitas, vuelvo y te digo, internet gratis. Seguimos con la próxima opción. Y esta es la última. Comida por encargo. No, comida por encargo. Es una excelente opción, sobre todo que se puede aplicar. Ella en Nueva York, ella tiene un Uber, pero Uber Eats para la comida. Ella me dijo, me va bien porque en una sola ruta yo puedo llevar cuatro y cinco pedidos a la misma vez. Sí, y mira lo chulo de este emprendimiento. Lo primero es que lo puedes hacer desde tu casa, no necesitas local. Para empezar, técnicamente no necesitas muchas habilidades con saber cocinar. Incluso no necesitas saber cocinar mucho con tener un plato específico que se te dé bien, desde un ejemplo, pastelitos o empanadas o hasta ponches, ahora en Navidad que se usa mucho. Y a esa habilidad tú le puedes sacar dinero. La ventaja también está que cuando la cosa es buena, la gente riega la voz sola, la comida se vende sola. Sí. Y te permite, si usted saca los números y se sienta con un contable, usted se va a dar cuenta que uno de los negocios que deja un margen de ganancia más alto es el de la comida. Y para empezar, tampoco necesitas mucho capital humano porque en primera instancia lo puedes hacer tú. Incluso le voy a dar una idea, espero que me brinden algo y cuando la patenticen, ahora que se usa mucho que la gente quiere estar dentro de keto, dietas y esas cosas, usted simplemente lo que tiene que hacer es hablar con unos cuantos nutricionistas que le refieran sus pacientes que no tienen tiempo de preparar su dieta. Usted la prepara, se la manda por la mañana, sus cinco comidas, tres comidas grandes y dos meriendas y usted se va a reír solo y se va a acordar de mí. Espero que me tome en cuenta y me mande algo. Gracias, Josari. ¿Cómo te podemos contactar? Qué fina ella. ¿Cómo te podemos seguir a través de las redes sociales? Me pueden seguir como arroba Josauri García en todas las redes sociales y también me pueden conseguir a través de mi correo josauri.garcia.gmail.com y en el 849-402-0909 a sus órdenes. Gracias, Josauri. Vamos al bumper y cuando retornemos tendremos la entrevista central de parte de los gigantes de Cibao, el señor, el que yo le apodé, fui yo que lo apodé. El líder. No, yo no, 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 el líder es la institución deportiva de San Francisco de Macorís. Yo le apodé ese. Él sabe que fui yo a la 10 de ese apodo. El señor Junior Matríguez, vamos al bumper y cuando retornemos volvamos con Junior. El señor Junior Matríguez, vamos al Speaking frecuenhanco.